Más conservadora. Mira, entonces, para mí los brazos es lo más importante. La barriga, la gente se puede poner faja, pero uno no se puede poner una faja en los brazos. Yo te diría que las pesitas, tú puedes tener unas pesitas, pueden ser de tres, pueden ser de cinco, el peso es necesario. Hasta, mira, las bolsitas de arroz. ¿Bolsita de arroz? El arroz este. Vamos a hacer el bíceps. Entonces vas a hacer así, 20 repeticiones. Lo importante son las repeticiones, son 20 de cuatro sets. Y siempre trincando el músculo, suave para hacerlo, no así, porque entonces no funciona. Mira, mira, es trincar el músculo, hacerlo. Tú lo que dices es que es más importante hacer mucho que hacerlo tan pesado. Exactamente, tan pesado. Dale, el tríceps de atrás, ¿ves? Y haces aquí así. ¿Ves? Y te ayuda para la parte de atrás donde a nosotras se nos acumula mucha celulitis. Y haces de esto, haces como 20 repeticiones. Entonces puedes coger las bandas elásticas que venden, que eso es bien barato, y ponerte a hacer los ejercicios así, hacia el lado. ¿Y qué hace este cuando uno estira con la bandita aquí? Este es para acá. Sí. Entonces las banditas, vienes y la agarras aquí así, con una bandita, y vuelves y, ¿ves? Para los brazos. Puedes ponértelo en la parte de atrás. Y para los hombros. A mí me encanta que se me define este copo aquí. Esto aquí de los hombros. Tienes que coger una pesita y hacer el ejercicio que es este, así, ¿ves? Así. ¡Gracias!